Hoy vamos a hablar de un arma que mucha gente me dice a mí que funciona, pero la voy a probar en Liga Campeón. En Liga Campeón, para que tú te des una idea, yo siempre me guío mucho por estas cosas. No, bueno, aquí no. Yo me guío mucho es por estas cosas que están acá. Aquí está mi liga, estoy en campeón ahí, en rayita, porque he perdido muchísimo probando cosas viejas. Ok, fíjate. Yo me guío muchísimo, muchísimo por lo que sucede, por lo que hay acá en las ligas altas. Este clan Iron, Iron Star, es bastante famoso, te lo consigues mucho en Liga Campeón. Y te voy a mostrar, ejemplo, este perfil, porque es lo que más te vas a conseguir en Campeón. Y Moogies con láser no tienes ventaja, porque el láser tiene muchísimo más alcance que la Tarant. Estas armas del Nether, que son de T-50, hacen muchísimo más daño que la Tarant. Y bueno, digamos que contra el Lins va a ser complicado, el Nether tiene mucha velocidad, está bulleado, etcétera, etcétera. Más o menos estos son los enemigos que te consigues en ligas más altas. Vamos a ver a este amigo. Ok, Nether, las armas. Quiero que analices eso, porque si tú juegas en ligas altas, esto es lo que te vas a conseguir. Y si ves a alguien que no le sale esto, es porque no está en Campeón. Es así de siempre. Vamos a ver cómo estamos usando al Tiffon. El Tiffon lo tenemos de esta forma. Tengo a este piloto, tengo a este piloto con estas habilidades y tengo un dron que quizás tú puedes conseguir, que es este. Sí, de todas formas, el único dron que está chetado es el nuevo, el nuevo que está chetado. Pero yo probé esta combinación con el dron nuevo y podría hacer otro video, porque bueno, es aparte. Ese dron casi nadie lo tiene, ¿sí? Yo quiero hablar es del arma como tal, como funciona en Liga Santa. A ver, ¿qué sale? Sí, gente. Estamos probando estas armas viejas. Veo que aquí salieron muchísimos Nether. Pero voy a tratar de ir por una baliza para no... Bueno, esta no puede ir. Qué chate. Iba a tratar, pero no puede. De aquí hay demasiados enemigos por los que veo, ¿sí? Y hay enemigos que... Ok, vamos a decir que podemos hacer daño a este mano. Bueno, este es uno de los problemas. Pero esto sucede con todo, ¿sí? Esto sucede con todo porque eso está buggeado. No es que las armas no sirvan, sino que es que está buggeado el robot. Y literalmente no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Pero más o menos esto es lo que pasaría en una batalla si te salen esos enemigos, ¿sí? Está todo buggeado, no le puedes disparar a nadie. Pero bueno, vamos a tratar de hacer un poquito... También hay demasiados enemigos en un mismo lado. Eso también afecta. Y todos tienen escudo ya. Vamos a ver si podemos hacer algo acá. Hay que mantener la distancia un poco porque si no nos partan. Bueno, ahí creo que lo paralizamos. Yo diría que estas armas son más difíciles de utilizar. En ofensiva, porque en ofensiva hay más nether. Las cosas como son. Y por ende, es más difícil atinarle a esos bichos. Vamos a ver si podemos paralizar a alguien y hacerle daño. Esto es como un angle, me parece. Vamos a ver si podemos aguardar la pela de Cindy. Y cayó escondido en agua. Bueno, ahí le cayó el Scorpion S. Vamos a ver si podemos paralizarlo. Ok, ahí pudimos paralizarlo, pero ya se puso escudo. Ahí estoy tratando de disparar gente para bajarle los escudos. Ok, ahí hay demasiada meta. Voy a tratar de ver si puedo paralizar a alguien antes que me maten. Ok, aquí. Bueno, no pude paralizar porque tenía otra vez escudo. Pero déjame ver si le puedo bajar el escudo antes que me maten. No, no pude. A ver, ahí mi amigo hizo buen... Vamos a ver quién está por aquí. Ok, este man tiene sigilo. No, metí a Fateshift. Perfecto. Este tiene sigilo una vez. Él ya está campeando. No me jodas, no me jodas. Ok, aquí medio se sintió que hizo un buen daño. O así decirlo, sí. Ok. Vamos a ver qué podemos hacer nosotros. Estoy tratando de disparar y hacerle daño al otro. A ver. Vamos a ver si hace un poco de daño. Joder. El juego me cambió la amiga tres veces. No me jodas tú, loco. Ahí le dice la marca de la muerte. Vamos a ver si podemos ayudar. Estamos ayudando un pelín, pero ahora me llegó un escopetero de cerca. Si me quedo aquí, lo más probable es que me baje mucho el escudo y me mate, ¿sí? Joder. Hay alguien aquí atrás campeando desde hace rato. No sé, hay varios ahí campeando desde hace tiempo están campeando ahí. A ver. Ahí medio, medio estamos haciendo daño. Me veo obligado a gastar la munición por completo porque si no, no va a funcionarse. Vamos a ver si matamos a este tipo que desde hace rato está DL, que 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 DL, como el camper. Ok, aquí hay alguien disparándome. Siento que el arma no es que esté muy mala, que digamos. Se siente normal, decente. Pero buena no es. Otra pelota, bueno, es que realmente la poca hemos podido hacer nada porque son pura pelota. No hemos podido jugar ni la primera vez. O sea, hacerle daño directamente a alguien. Si no, son puras pelotas, puras pelotas. Ok, aquí llegó alguien y se me puso muy cerca. Voy a crecer. Esto creo que es un revenant de estos normales con un skin, ¿sí? No está tan mal el arma, por así decirlo. Y luego nos echamos una partida. Yo creo que con dos o tres partidas que ustedes vean. Por eso. Creo que este sí me va a pegar duro. Bueno, me salvé. Me salvé porque mi equipo está asesino, ¿no? Las cosas como son también. Este man, ¿qué hizo? No me he llevado ninguna kill, pero vamos a ver cuánto daño estoy haciendo. No sé. Ay, esos tipos como... O sea, yo jamás había visto un... ¿Cómo se llama? Jamás había visto un... Un Fenrir saltando. Y aquí... No, yo no sé quién... Bueno. No voy a decir nada, pero... Yo no sé... ¿Qué diablos hace un Fenrir saltando? No sé. Voy a ver qué te suceda, porque me parece que la idea es probar estas cosas, ¿sí? Probar estas cosas. Está lejos. Yo sé que está lejos, pero voy a tratar de... Cargar el arma. Joder. Este me va a matar. Ya me... No, me lo mato. Bueno. Yo no sé cómo me llevé esa kill. Ni idea. Ojo. Ni idea cómo me llevé esa kill. Voy a dar el escudo a mis aliados. Me llevé otra kill, pero es robándome las kills, ¿sí? Ojo. Hay un factor importante que tienes que tomar en cuenta. Y es que no hay demasiado... Nether. No hay demasiado... Hay muchas pelotas, sí. Pero no hay... Mira. Dios. Si viste a ese Fenrir saltando. No mames. Me lo consigo con mi cuenta. Full meta. Y lo parto en pedazos. Ok. Ese man puso... Face Shift. Si no me equivoco. Es que tienen esas... Esos bichos que te pasan... Muy fácil el escudo mío. ¿Sí? Voy a recargar. El Imugui esto para... Gente super close. Vamos a ver si podemos hacer algo nosotros aquí con el Imugui. Face Shift. Tiene demasiada velocidad. No recibe daño. Vuela. Vamos a retroceder. Vamos a retroceder. A ver si podemos hacer algo en contra... De esa vaina. Ok. Aquí está escondido este man. Hace un daño decente. Hace un daño decente. Pero no es competencia para la meta. ¿Sí? O sea, no vas a hacer competencia en contra de un Imugui. Cosas así. De ese estilo. No. Pero digamos que haces un daño decente. Está interesante esta arma. ¿Sí? Hay para llevar algunos tiros por lo mismo. Déjame decir si puedo paralizarlo. Y hacerle un poco de daño. Bueno. Ahí lo paralizamos. Digamos a ver si ayudamos a mi aliado a hacerle un poco de daño. Para concluir. Pienso que estas armas no son lo suficientemente buenas para hacerle frente a la meta que hay hoy en día. ¿Sí? Meta de armas láser de 800 metros que hacen mucho daño. Meta de robot con mucha velocidad. Como el Nether. Como el Lynx. ¿Sí? Metas que simplemente hacen que esta arma no sea efectiva. Si te va a servir. Sí. No es un arma mala. Sino que en este momento la meta no la deja brillar. ¿Sí? Simplemente te daría el consejo de que si las tienes. Úsalas. Y si las puedes guardar en el inventario. Guárdalas. Y utiliza algo que funcione mucho mejor. Bueno gente. Espero que te haya gustado este review. Hablando de esta arma y su desempeño en Liga Campeón. Se les quiere. Bye bye.